Mi barrio pedía el remis y acá estamos prendidos Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendidos No me la conté que los pibes están activos Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendidos Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendidos No me la conté que los pibes están activos Cumplió 420 el palo de dinero Somos como 20 en paravana Jovemos por la mañana La gata y los panas, la soga gitana La camioneta es bien mafiosa Me toco otra cosa La flora es bien venenosa Son dos y medio, rompemos la previa Hacen los fuegos que le mando leña Si está tu novio, vos haces me señas Que arranco y le aplico con hueco en la previa Tranqui mi niña, dejo mi niña Ando con oro pa' que nos destina No hacemos fila, no nos cabe una Fumamos un fil y quedamos en la luna Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito, con ninguna panana Dejamos al barrio, tendido Con todos los pibes cambiando en los pasillos Dejamos al barrio, tendido No me la botes que los pibes están activos La venda está encendida